¿Me lo pones? Y me muestras un video de donde sea, no me importa ¿Me lo mandas a cualquier lado? A ver si en verdad hay un tren que suena así Porque eso no es un tren Y tiene que estar bien el tren, ¿vale? Este croma es No sé, por ahí no te gusta ¿Por qué tengo una Eri? ¿Con qué jugué yo la última vez que tengo una Eri? ¿Qué tengo de runas? Vale Bueno, me sirve por la ult y asusté un cajín Me sirve por la ult Ah, este perro carevergas Tome gonorrea O sea, serio malparido Y ahí está la plaga Le dio coronavirus Piro Para que coma piso Todavía la tiene Todavía tengo la La pasiva de la E activa Cada vez le cambien el backer Yo tengo el mismo Ah, no, mira, mira Es distinto, creo Lo va a tirar una sola cruz Y me voy a ir ¿Qué se subió? ¿Se subió la E? Oh, mira esta, mira esta, mira la del Pantheon Esta sí está bonita Parece una skin totalmente distinta La de este Pantheon No, sí, ya sé Pero parece una skin distinta Justamente Se me ha hecho Minions asquerosos Me olvidé como se farmeaba con Massa Harto Había una forma de hacer que La gonorrea A niveles bajos pegara Y los niños no afectaran tanto Se la llevó repuesta Y si tuviese cosecha Me hubiese llevado cosecha Pero como no la tengo La cagué Vale, vine a Simi ¿Quién está a baja de vida? La Miss Pobre tipo Buena 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 Este voy a estar esperando a que se Bueno A media hora rompiéndome las bolas El Pantheon Para esa actitud tan deplorable Vale Vale No Flasheo Bueno Espera Wait Wait Bien Bien El torreta Eso no me lo esperaba Pero No Amiguito No Que tiene toda la vida Amiguito Que viene él Con Inline No No Por eso ¿Cuántos tenemos? Mira Taca 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 Bueno Los soportes lo entiendo Ojo Ojo Madre mía Ese fue el que dijo probando Chum ¿No? Sí, sí, la levana Uff Se nota Creo que me llegó un mensaje al celular donde estoy streameando Ese es Micaín Vamos Ya no es Micaín Cagón Creo que piensa Que puede matarme los bichitos con una Q De lejos Sí, tu sed No, creo que se vació y no Me ha vuelto Pito Ataca Menos mal No me la robó Porque yo ya lo veía venir Ojo No se puede hacer ni a huevo eso Tiro todo 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 Ojo 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 Uff Eso 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 ya fue con ganas Sabes Eso fue con cizaña Le van a romper el culo El culo a mi carrus y yo sin mana No, no vayan, no vayan, no vayan Que se los está llevando una trompa mortal ¿Cómo lo llevas tú, eh? Ahora cuando tenga ulti te subo Lo llevas bien, ¿no? Bien Vale Ese tipo estuvo toda la partida así Dándote un golpecito tímido y yo en dos, eh? Sí Qué interesante Pues me vuelvo para mi línea Voy a despejear la oleada y subo Ojo Degenerado Vale Lamao, no subas, estoy vaqueando Sí, señor No sé, ¿Cartus se da cuenta de lo que voy a hacer? ¿Cartus el orto? ¿Cartus? ¿Cartus? Ojo Trencito, chuchu Joder, es que eso es un tren, weón Esa es pura mamada No va a ser un tren de esos modernos nuevos, no Pero de uno viejo, sí, weón Yo nunca escucho un tren así en mi vida, pero Puede ser que... Sí, weón Sí, mira Lo voy a decir así Si alguien en YouTube En Twitch Encuentra un tren que suene así Me lo mandan Y yo Insta le mando la esquina a Sneijder Y si subo un video, un directo La puta madre Un video, un directo Con Sneijder Con la... Gracias Con la... Me muero, ¿no? Hijo de puta Ya sabrán que hay un tren así Todos los demás Qué hijo de puta, macho Se puede meter el... Ahí el parque Eso, puxemela al niño En realidad necesito que me lo puxeme Porque Si no esos trens me van a romper el ojete Qué hijo de puta Viendo esto Me compro esto Vale, voy Ahora Me gustaría saber En qué se gastó la ulti Y el cartus En esa teamfight Que no se llevó a nadie En medio de la teamfight O sea, se la cortaron Ajá, sí No sé si se la cortaron o no Pero yo me llevé una kill Aquí, boludo Que se lo están haciendo Delibro Concha tuya Eh, mira Oh Oh No me acuerdo A ver, viene la leona Ojito Van dos Robadas Muy bien Vamos a ver si hace algo Con la ulti El señor ¿Quién se llevó el heraldo? ¿Y el heraldo? Eh... El equipo en medio No, no lo tienen No, no lo tienen No, no lo tienen No, no lo cogeron No, no lo cogeron No, no lo cogeron Igual no lo uso recién el pantheon Primera torreta de la noche ¿Qué mierda estará haciendo el área de una macho? Ah, ya aguanto un huevo Eh... Esto Vale Les voy a pinguear Porque sé cómo va a terminar esto El croma del pantheon está muy bonito Este no tiene resistencia mágica, ¿no? No Alejate un poquito Que no llego Te lo dije Mirá que no lo has ¿Le sacaste el escudo? Algo así BTRR wins Voy a pasar a este tipo ¿Puedes ir a mí? Yo te tiro esto ¿Qué pasó? ¿Me farmeo toda la Wii? Sabes que estaría bueno Que la Eri se aplicara el escudo a sí mismo ¿Sabes? Con Masajar Que sea el escudo del Masajar más el del ARI ¿Qué malo? ¿Qué malo? ¿Cuál es mi Fortune? Chí que lindo vestido ese, eh Yo iba a decirte, no te sientes muy solo Se venía toda la banda Vamos la leona, vamos la leona Tú no te mueves de aquí, pobrecito Qué buena que nos va a meter el chutazo, ¿no? Uy, cagón de mierda, ¿había otro flash? No viste nada Ojo, uno Dos Ahí sigue la gonorrea Ojo Tres Por ahí gente ¿Eh? 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 ¿Ahú? Estuvo bonito Están enojados porque estamos en bot y no en toga ayudándonos a morir y habló el set que me tira todo No necesitamos la negra, se lo deje Mmm... ¿Espasarial? Ah, bueno Mi país se remurió O no ¿Tienes ward? ¿Puedes poner uno en el heraldo? ¿Puedes poner uno en el heraldo? ¿Puedes poner uno en el heraldo? Sí, lo sé yo, lo sabes tú Nada, no tengo guardia No sé dónde Pobrecito ese cae Ojo 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 No, güey Se llevó la gonorrea por lo mío No sé cómo... Thank you, Malsa Le pedí una salvada a la L... Dije ward, no que te lo haga, mamón Ya no respeta No tenía ward, te dije soy el ward Ah No piro Con 2000 me da para esto, 6300 Ah, esta partida está afuera ¿Algo se cura por allá? El caín... No, para el caín me voy a hacer... A ver si es penetración de armadura Después de esto, rabadón y termino con la penetración No, era para el otro lado, la ulti animal Jajaja Full try hat Me metieron bajo torre Bueno Ah, bueno Te metiste bajo torre Eso de me metieron suena a manada, eh? Lo metió bajo torre el... 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 El bicho este, el sed Pupupupupupupupupupupupapam Pupupupupupam Si lo intenta de hacer solo, se muere vale entonces estos me están esperando en algún arbusto o robando si viene para acá lo paro como corre el hijo de como que hay mucha gente ¿cuánta vida tienes? 1500 ¿cuánto de armadura? 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 me hago el dragón ¿vale? , salió el dragón ¡Vamos! Estuvo bonita Muy bien Ah, cierto, el directo Vale